¿Cuál es la propuesta de ganado? Que nos pudieran echar la mano de perdido con unos, no sé, hablar de mínimo unos 3 millones de pesos, para poder nosotros sanear un poco la necesidad que hay de parte de los productores, alivianar un poco los atos ganaderos para evitar que siga habiendo caídas, que siga habiendo pérdidas de ganado.